La clase espanyol empieza, entonces hablo en español, si alguien habla en inglés, y si alguien habla en inglés, español, español, en inglés, español, en inglés, y la clase espanyol empieza, entonces hablo en español, en inglés. La clase espanyol empieza, entonces hablo en español, si alguien habla en inglés, y si alguien habla en inglés, no tiene mucho esta vez, español es fantástico, y yo aprendo mucho, la clase espanyol empieza, entonces hablo en español, la clase espanyol empieza, entonces hablo en español, si alguien habla en inglés, y si alguien habla en inglés, no tiene mucho esta vez, español es fantástico, y yo aprendo mucho, la clase espanyol empieza, entonces hablo en español, ¡Olé! Tres, dos, tres, dos, uno, la clase espanyol empieza, entonces hablo en español, y si alguien habla en inglés, no tiene mucho esta vez, español es fantástico, y yo aprendo mucho, la clase espanyol empieza, entonces hablo en español, ¡Olé! Tres, dos, tres, dos, uno, la clase espanyol empieza, entonces hablo en español, y si alguien habla en inglés, no tiene mucho esta vez, español es fantástico, y yo aprendo mucho, la clase espanyol empieza, entonces hablo en español, ¡Olé!